Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Otra Poképsula, yo soy Yashton y solo es para darles la noticia de que todos los juegos de Pokémon Black 2 y White 2 están en 20% de descuento. Bueno, solo era para darles la noticia, muchas gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima.